Música Han pasado 20 minutos de las 6 de la tarde, vamos a charlar ahora con un hombre de la casa, el profesor Claudio Arusa, le damos las muy buenas tardes. Hola Marcelo, buenas tardes, bien, bien. Bueno, gracias por venir, como siempre le decimos a todos nuestros invitados, es un gusto tenerlos acá para charlar en este caso con vos sobre lo que va a pasar mañana en el Centro 11, una jornada sobre deporte adaptado e inclusivo, la segunda y se va a participar en 8 disciplinas, ¿es así? Sí, exactamente, en realidad se hacen 9 deportes y una zona de juegos con la intervención. En realidad primero tengo que contar el tema de cómo nace este proyecto, este proyecto va por el lado de lo que es presupuesto participativo a nivel municipal, donde dos escuelas mediante jóvenes que se preocuparon por darle, brindarle la posibilidad a que haya jornadas de esta característica, donde los deportes adaptados sean jugados por alumnos del nivel, estudiantes del nivel secundario, ellos, bueno, proponen, hacen esta propuesta, ganan con medios de votación, etcétera, etcétera. Exacto, que vinieron al estudio los chicos, los invitamos. Ah, vinieron, perfecto, bueno, y ellos a partir de ahí generan, digamos, estas propuestas, por supuesto, entran en juego las instituciones de manera directa, que son el programa de deporte adaptado a la municipalidad y el área de olimpia especial a la universidad como ejecutores de esto, y la secretaria de la jugada en tu, que es donde se genera todo lo que tiene que ver con lo que es el proyecto participativo joven. Bien, perfecto. Ahí, bueno, mañana vamos a estar, también la cuestión es que las escuelas que participan en la primera no sean las mismas que participan en la segunda, ni tampoco en la tercera que va a ser fin de año, entonces hay mayor cantidad de gente que va a vivenciar esta situación. Y, bueno, así que estamos con esta expectativa, mañana vamos a tener cuatro escuelas de nivel secundario participando, el IPM27, el IPM29, el Colegio Concordia, y me estoy olvidando de uno que me parece que es la escuela de agronomía, si no me equivoco, el otro. Y, bueno, lo que no te puedo decir, las instituciones donde asisten personas en situaciones de discapacidad, porque sí ya han participado que van a participar, pero seguramente mañana vamos a tener gente incluso hasta en la zona. Claro, exacto. Cabrera, Sobrebanir, General de Sobrebanir, así que vamos a estar, como te decía recién, el Centro 11 prácticamente para nosotros en la organización general de este encuentro. Esto genera mucha expectativa. Sí, seguro, genera expectativa. Te digo que más nuestra desde la organización, porque lo que nos interesa básicamente que, como recién charlamos un poquito afuera del aire, es que los pibes del nivel medio vivencien estos deportes que habitualmente practican las personas con discapacidad, y esto de producir la empatía en el otro y tratar de ponerse en el lugar del otro nos parece sumamente rico, y así lo expresan y lo van expresando a través de las jornadas que hemos desarrollado. También tengo que aclarar una cuestión. Estas grandes jornadas masivas, digamos, tienen números, fue la primera, viene la segunda, sale la tercera, pero entre medio se producen más chicas y en otros lugares, sí por ahí tanta difusión de esto característica. Pero hay cierta continuidad. Exacto, se va haciendo, de hecho que hemos hecho, después del primer que hicimos en aquel entonces fue acá en nuestro predio, en la universidad, se hizo una próxima en Banda Norte, después se hizo otra en una escuela de las Ligueras. Ya hay previsto para el mes de octubre realizar una escuela de la ciudad de Río Cuarto, o en dos, que no os quiero decir el nombre ahora, por dudas. Por las dudas, seguro. Pero digo, son más chicas, porque es dirigida a una escuela o a dos escuelas, pero siempre se van desarrollando este tipo de jornadas, donde vivencian, como te decía recién, subirse a una silla de ruedas y jugar al básquet, jugar con los elementos como son las boches, que no es habitual, o tan conocido, y que también vivencian eso, un bolo y sentado, bueno, el básquet para ciegos, entonces diferentes situaciones que no les va a ser habitual a las pibes del nivel medio, digamos, llevar adelante como un deporte común. Exacto. Y también la particularidad es que dentro de esos grupos de nivel medio, en alguna ocasión, aparecen las personas en situación de discapacidad, que se puede abrir el interés por llevar adelante una actividad práctica, una práctica deportiva sistemática. Bien, bien. Claudio, esto de, sobre todo con adolescentes, con los chicos de los colegios secundarios, ponerlos en esta situación, ¿no?, como para conocer el abanico más amplio, porque uno está acostumbrado a hacer lo que cotidianamente realice, y de pronto que te sienten en una silla de ruedas para jugar al vole y al básquet, alguna cuestión, no es para nada común. ¿Cómo después se continúa el trabajo con los chicos? Vos nos decías, más allá de estas jornadas que son las más destacadas, después hay un trabajo con algunos colegios como para que esto tenga continuidad. Es un trabajo, en el buen sentido, que demanda muchísima constancia. Los cambios sociales son así. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero lo fundamental que hemos notado que, aparte, fíjate vos, el origen de este proyecto es producido por pibes de la propia edad, ¿sí? Entonces eso ya te genera una cuestión de decir, bueno, están viendo distinta la situación, ¿sí? Esto, por ahí pensar los años atrás no es tan común, donde los propios estudiantes en edad secundaria, con todo lo que eso significa, se preocuparan por, digamos, por aquella población, a ver, población par, porque ellos quieren que vivencien sus propios compañeros esta cuestión, pero en conjunto, mediante el proceso de inclusión, con las personas en situación de discapacidad. Y también esto genera que en las propias instituciones después se puedan estar generando otro tipo de proyectos, digamos, ampliando el conocimiento acerca de la temática de la discapacidad, que yo creo que es fundamental eso. Mientras más personas conozcamos acerca de la temática de la discapacidad, mayormente se va a producir la situación de la inclusión. Este paradigma inclusivo, que por ahí suena hermoso como palabra de todo, es todo una cuestión de llevarlo de adelante. Exacto, en lo discursivo sí. Y mientras más, es hermoso, pero llevarlo de adelante en la práctica no es nada sencillo. Entonces, mientras más personas conozcamos a estos, ¿sí? Y me parece que la edad del nivel medio en ese sentido es fundamental. Exacto. Imaginamos también, Claudio, siguiendo con lo que es el abanico de actores sociales que están involucrados, que los chicos también que tienen capacidades diferentes se deben sentir reconocidos, reconocidos, reconfortados, digo, por este tipo de encuentros. Les encanta. Lo viven, lo viven de una manera muy buena. O sea, eso, si bien hay muchos que están acostumbrados y otros que son sus primeras experiencias. Y donde la cuestión acá, nosotros, digamos, como el organismo es de trabajo, tenés profesores a cargo de cada uno de los deportes, tenés un grupo de voluntarios del profesor de educación física, que van a hacer la parte de articulación entre lo que es el nivel medio, las personas, situaciones de discapacidad de diferentes instituciones, este profe, ahí interactuando, ¿no es cierto? Entonces, toda esa situación de relación y a partir de una excusa, como puede ser una actividad deportiva, es sumamente rico a la hora de las relaciones sociales. Entonces, a partir de ahí se genera en cuestión con que mañana haya alguna vinculación de al menos un teléfono, digamos, el número de un celular, un WhatsApp, un correo electrónico, Instagram, lo que sea que se provoque entre una persona con discapacidad y un pibe del nivel medio, ya es una riqueza social. Fantástico, seguro. Y no sabemos que se da uno, se dan varios, y se despierta en situación integral. Nosotros, esto de la Liga Deportiva Integrada, que venimos desarrollando, bueno, que ya llevamos dos tramos este año en el fútbol, pero también lo hacemos nosotros en el deporte, ha generado esa cuestión, hasta el punto que cuando nosotros los recibimos como alumnos en la universidad, damos los talleres de adhesividad o discapacidad como temática dentro del predio, nos encontramos en muchos casos con alumnos que han pasado por esa instancia. Entonces, esa riqueza que va produciendo toda esta alternativa, como son los jornales de mañana, como tantos otros eventos que se producen, donde incluimos a las personas, a los estudiantes del secundario, que creo que son sumamente ricos. Se dice por allí que los chicos del nivel primario, cuando hay alguna cuestión de concientización, después son agentes multiplicadores en su casa. Con los del secundario pasa parecido o más aún. Sí, sí, sí. Y yo creo que, a ver, me parece que encima, como te decía recién, que en la escuela propia generan a partir de la iniciativa de los propios pibes, este tipo de proyectos, pero también otros, porque la temática de discapacidad, uno lo habla como única, pero tiene una variedad impresionante, de lo educativo, de lo laboral, de la inclusión, de la exclusión, del recreativo, ¿no es cierto? Bueno, dentro del recreativo, a su vez, muchas cantidades de posibilidades también de seguir desarrollando el tema. Y bueno, y se hacen los niveles secundarios, digamos, algunos más, otros menos. Y bueno, con toda esta cuestión, como te decía recién, de la paradigma inclusiva, que se está dando desde el punto de vista educativo, ya no es solamente van a hablar del tema, sino que lo ven. Están siendo compañeros de ellos. Algunos en forma directa en el curso, otros en el recreo, otros en la clase de, digamos, de educación física, o en la clase de arte. Entonces, toda esta cuestión, obviamente, que va a favorecer a que cada vez haya más personas incluyendo y más personas incluidas. Bien. Hay cierto avance, si me permitís el término, en lo que es esta inclusión o integración respecto de los últimos años, dos décadas atrás, por ejemplo. Hay avance, digo, se conoce más, se participa más. Sí, sin duda, sin lugar a dudas. Se ha crecido mucho en ese sentido. Nos falta muchísimo todavía. Siempre falta. Siempre falta, siempre falta. Pero uno que da más o menos 30 años en la temática, seguramente nosotros antes de venir a hablar de esto, es primero explicar qué era la discapacidad, qué era el sujeto con derecho. Bueno, hoy ya estamos hablando directamente del sujeto con derecho. La persona en situación de discapacidad a través de la Convención Internacional es una persona con derecho, con los mismos derechos que tenemos cualquier otro, que hoy no tenemos discapacidad. Eso también hay que verlo. O sea, hoy nosotros estamos hablando de ellos, entre comillas lo digo, y nosotros no estamos ajenos a una posibilidad, a corto o largo plazo, de tener alguna situación de discapacidad en uno mismo o bien cercano. Porque eso nunca se sabe. Hay muchos factores por los cuales te puede llegar a tocar una situación de ese tipo. Entonces hoy, trabajarlo desde el punto de vista social y empáticamente con respecto al otro, está bueno, está bueno porque, bueno, siempre decimos, ojalá que no te toque, pero si te toca, al menos saber medianamente las primeras situaciones, cómo llevarlo adelante. Bien, lindo tema, muy profundo. Claudio, hablando de lo formal, nueve disciplinas mañana, algunas de ellas, ¿cuáles son? Son el básquet en silla de ruedas, bochas, comunes, bochía, que es bien específico, tenis, tenis de mesa, que casualmente ahí va a estar cerrando... Verónica. Verónica Blanco, con su experiencia en los Juegos Mundiales, y también en una charla motivadora, en el sentido de que se anime el resto también a desarrollar una actividad de ese tipo. Buenísimo que esté Verónica Blanco, ¿no? Con su presencia, estimulando a los chicos para que participen. Sí, incluso ella va a estar como devolviendo pelotas en lo que es el tenis de mesa. Claro, qué tal, dé loco. A lo que juegan los otros. Y va a haber el fútbol, el sector este de juegos, y el básquet para ciegos, y bola y salentados. Esas son todas las disciplinas. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, mañana nosotros vamos a estar también en el Centrón centralizando cobertura, así que después a través de la pantalla de la televisión pública universitaria vamos a compartir algo de eso. Muchísimas gracias, y después, más cerquita del encuentro de fin de año, el tercero, sí, también vamos a hacer... El encuentro de fin de año tiene muchas otras cosas para hablar. Por eso, exactamente, listo. Gracias, Claudio, muy amable. La palabra del profesor Claudio Aruza, uno de los docentes de nuestra universidad, un hombre de la casa, como decíamos al principio, refiriéndose a lo que mañana va a suceder en el Centro 11 de nuestra ciudad con este encuentro de deporte adaptado e integrado, la segunda jornada. Hacemos una pausa ahora en la tarde de Unirío TV. Ya volvemos.